Los jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia amenazan a la coalición nacional con no permitir una transición política en Nicaragua, sin que se incluyan las exigencias del sector estudiantil y juvenil del país. Los integrantes además dejaron claro que su participación en las protestas sociales ha sido crucial para exponer la forma en que se han vulnerado los derechos humanos por parte del régimen orteguista, por lo que advirtieron que estarán tras los pasos de cualquier gobierno que asume el poder hasta alcanzar la justicia, democracia y la autonomía universitaria. Estamos exigiendo estos espacios que nos los hemos ganado, no por una cuestión meritocrática, sino porque le hemos demostrado a la sociedad nicaragüense que somos capaces de asumir responsabilidades y asumir que en este país los jóvenes vamos a cambiar listos. Un grupo de más de 500 nicaragüenses procedentes de Costa Rica y Panamá cumplieron más de cinco días de estar varados en la frontera de Peñas Blancas, ante la negación del gobierno de Nicaragua de permitirles la entrada al país por no presentar un certificado que haga constar que se realizaron la prueba de COVID-19. Los connacionales denunciaron el constante asedio de los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Ante esta situación, los ciudadanos decidieron bloquear la zona e impedir el paso del transporte liviano. La Unidad Nacional Azul y Blanco informó que la campaña en respaldo a la petición de la Organización Panamericana de la Salud de entrar a Nicaragua a realizar una evaluación sobre la situación real de la crisis sanitaria por el COVID-19 alcanzó más de 2.400 firmas de los ciudadanos, un resultado que el organismo opositor catalogó como la desconfianza que tienen los pobladores en cuanto a las estadísticas del Ministerio de Salud y esperan que la llegada del grupo de expertos conlleve a la implementación de acciones contundentes para salvar vidas, mismas que la Administración Ortega Murillo se ha negado a establecer. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, alardeó el privilegio que según ella tienen los nicaragüenses por contar con un sistema de salud y educación gratuita. La primera dama omitió el negocio que está realizando el Minsa en plena crisis sanitaria con la venta a 150 dólares por cada prueba de COVID-19 para los nicaragüenses que desean salir del país. Murillo afirmó que es un modelo de salud gratuita, por lo que no puede comercializar con la salud. Además, guardó silencio sobre las deficiencias del sistema de salud, pese a que continúa con un constante ataque contra los hospitales privados, a quienes critica por cobrar por la atención médica. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Karen Díaz.